Ex-empleados del Ayuntamiento del Municipio de Las Guaranas dicen que están en espera que el alcalde José Antonio Rodríguez, Hochi, pague sus prestaciones laborales. Bueno, tenemos un caso elaborado con el síndico de Las Guaranas, donde ya estamos esperando la sentencia que va a salir el viernes, que por leer la ley 41-8 tiene que pagar a todos los ayuntamientos, donde el síndico de Las Guaranas ni la regalía no la ha dado. Estamos esperando ya el fallo, que ya la sentencia que es el viernes, nos dijo la magistrada que nos la va a entregar el viernes. Y para darle para adelante, que de ahí para adelante yo creo que ya no le vale patalear, el síndico tiene que pagar por obligación y por ley. Vamos a decir, en una lucha con el síndico de Las Guaranas, porque tenemos unos centavos con él y él no nos lo quiere pagar. Y yo considero, nosotros tenemos dos años y pico ya luchando con esta prestación y él no nos lo quiere dar. Nosotros queremos de antemano que ya él haga lo posible por pagarlo a nosotros, que salga de eso. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.